... ... ... ... ... ... ... ... La situación para un cambio de puerta. El pueblo de KLM Delta Airlines, Co-Intelligent Airlines, Kenya Airways, y Cairo Road, con salida a las 14.45. Salida a la puerta número T71. Salida a la puerta número T71. Salida a la puerta número T71.